Lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. Antes de analizar lo que ha pasado aquí. Y darle mucha bola a Burmester. Noticias frescas y muy buenas. Proceda, proceda. Hay mucho trabajo y hay mucho esfuerzo y negociaciones y mucho interés por parte de Canarias, por parte de Tenerife, por parte de Gran Canaria, por parte de todas las islas que forman este archipiélago, por seguir teniendo torneos del circuito europeo los próximos años. Es decir, que este Tenerife Open y la semana pasada el Gran Canaria Lópezán Open no van a ser flor de un día. O quieren que no sean flor de un día. Dicho de otro modo, esta gira a Canaria, que hemos tenido, que estamos teniendo, porque todavía queda una última prueba en este mismo campo, en Golf Costa del Eje, puede repetirse, y no en un año, sino quizá tres, cuatro y cinco. Esa es la idea de los más optimistas. Con los pies en el suelo, sinceramente, en lo que nosotros hemos respirado, Alejandro, en lo que nosotros hemos cotejado por aquí, las cosas que nos han ido contando unos y otros, ese correveidile... En otras tiendas, entre bambalinas... No, pues poniéndonos serios, es cierto, es que hay muchas posibilidades. Muchas posibilidades porque... O hay, venga, vamos a decirlo de otra manera, hay posibilidades razonables. Sí, evidentemente todo esto lo mueve turismo, turismo de Canarias, turismo de Tenerife, y están convencidos de que uno de los grandes motores del turismo, sin ninguna duda, de las islas, es el Golf, y qué mejor escenario, escaparate, para promocionar el turismo en la isla, que en los torneos del circuito europeo. Y para impulsarlo, ¿no? Cuando realmente todos empecemos a estar ya vacunados, cuando esta terrible pandemia empiece a darnos un poco más de respiro, pues qué mejor manera que relanzar todo esto, que, bueno, pues que haciendo visible los campos, ¿no? Y el magnífico lugar que son las Islas Canarias, a través de una ventana tan potente como el European Tour. Así que el año que viene, lo que no está tan claro son las fechas, ¿no? Pero bueno, todo lo iremos contando y todo se irá viendo, ¿no? Pero hay interés. Hay mucho interés y esta gira Canaria, es decir, que además irá recorriendo otros campos también, ¿no? Puede quedarse como un fijo en el calendario del European Tour para los próximos años, ¿no? Que sería realmente espectacular, ¿no? También para el Golfo Español, lógicamente. Claro, y otro dato. Ahí enfrente, en La Gomera, están trabajando muy duro también, en Tecina Golf, para traer de nuevo un torneo del Challenge Tour. Recuerden que el Challenge de España se celebró durante muchos años allí en La Gomera. Bueno, pues quieren volver a tener un torneo del Challenge Tour. Hay una apuesta importante, hay dinero encima de la mesa, hay flecos que hay que terminar de dilucidar, pero la gente de La Gomera y del turismo de la isla de Tenerife son optimistas para que se pueda conseguir. Hay bastantes posibilidades. Con lo cual sería casi ya un tercer o cuarto torneo del Challenge en España. Les aseguramos que ya, o más que les aseguramos, están asegurados el Challenge de España y el Challenge de Cádiz. Hay otro que está revoloteando también en la península y este podría ser un cuarto, lo cual sería otra magnífica noticia. Dicho lo cual, ¿nos vamos a Burmester o qué? Bueno, pues Burmester ha conseguido su segunda victoria en el circuito europeo. Cuatro años después. Hombre, era un jugador que realmente... Jugador poderoso. Tiene esa talla, ¿no? Tiene esa talla de múltiple ganador en el circuito europeo. Ya estabas tardando, Dean Burmester. Dean Burmester. Sí, así que es un gran ganador. Otro gran ganador, ¿eh? Después de Harrik Ego, este es otro gran ganador. Bueno, una cuestión que ya apuntábamos un poco ayer. Entonces, será interesante comprobar cómo reacciona Burmester a esta victoria, porque realmente, más allá de que ganes o no ganes, no le ha ido bien. O sea, los éxitos como que le aplanan, ¿no? Vamos a ver si esta semana da continuidad y realmente se va convirtiendo en ese gran jugador que tantos esperaban. En principio, la semana que viene vuelve a jugar, salvo que se borre en las próximas horas. Estaba apuntado y lo normal es que lo haga a ver qué es lo que hace. Casi se ha metido en el PGA Championship, David, porque se va a quedar en el puesto 102-103 del ranking mundial. Así que si no se ha metido, lo va a tener realmente cerca. Y la Armada, paso adelante. Varios pasos adelante, ¿no? Sí, se confirma. Varios centenares de pasos adelante, porque, claro, tres top ten en este torneo respecto a Gran Canaria, claro, ¿eh? Tres top ten, otro a las puertas con Pablo Barrazal. Tres top ten que han sido Pedro Oriol, el mejor de todos, sexto. Adéa Arnaus. Adéa Arnaus. Y Sebastián García, que han quedado octavos. Pablo Barrazal, con un gran rus final, se ha metido 12, 12 décimo. Y Eduard Rousseau también top 20. Una pena que ninguna de las opciones reales que había de victoria, ¿no? Con Alfredo García Heredia, que hoy no ha estado bien el asturiano, con el propio Sebas. Bueno, ninguna ha fructificado Eduard Rousseau. Pero bueno, yo creo que el balance es notable. Muy positivo. Y a ver qué sucede la próxima semana aquí, en el Canary Island Championship. Bonito nombre.